Música Oye mamita que linda te ves, me estoy muriendo por besar tu boca Todos te admiran y te ven pasar, tu caminar vuelve loco a cualquiera Oh, 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 mira que cosa, oh, 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 una niña hermosa me flechó Oh, 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 mira que cosa, oh, 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 una niña hermosa me flechó Y esto para que lo toque, el sonido No tengas miedo y ven junto a mi, mi corazón no suspira por ti Dame tus manos, pido por favor, no digas nada, serás mi amor No tengas miedo y ven junto a mi, mi corazón no suspira por ti Dame tus manos, pido por favor, no digas nada, serás mi amor Música Música Oye mamita que linda te ves, me estoy muriendo por besar tu boca Todos te admiran y te ven pasar, tu caminar vuelve loco a cualquiera Oh, 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 mira que cosa, oh, 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 una niña hermosa me flechó Oh, 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 mira que cosa, oh, 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 una niña hermosa me flechó Oh, 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 oh serás mi amor, no tengas miedo y ven junto a mi, mi corazón no suspira por ti, dame tus manos pido por favor, no digas nada serás mi amor. Sentimientos sonidos señores, ya irá su, ya irá su.